Paco, ahora sí, hay que hablar del Martes del Jaguar, que regresa en su segunda temporada, y nuevamente Laida Sanzores, deja la víbora chillando. Cuéntanos, mi querido Paco, porque este tema es pica y se extiende. Pica y se extiende, este, sí, mira Vicente, dicen en mi pueblo, que 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 la mentira tiene la la dudosa cualidad de de enganchar más mentiras. Así que desde principios de dos mil veinte, cuando los priistas se abrazaban y se anclaban en la Alianza Va por México, bajo las órdenes de 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 Claudio X González, la la verdad es que Alito Moreno ya fraguaba un golpe para neutralizar, aislar, y aislar a sus enemigos, porque son, eso parecen enemigos dentro del PRI, y y y prolongar su su dirigencia hasta a los comicios presidenciales de dos mil veinticuatro, por más perverso que parezca. Mira, no soy, y lo hizo no solo con ayuda del presidente, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, como ya lo exhibió la misma gobernadora de Campeche, este, eh, sino con la ayuda del presidente magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, aunque mira, este, en esta conversación, aunque hizo dos, dos públicas anoche, este, solo menciona cinco personas, o sea, de PRIistas, como sus sus enemigos, prácticamente, Miguel Ángel Osorio Chong, Dulce María Sauri, Sauri Riancho, que lo hemos visto ahí, René Suárez Cisneros, que 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 recién falleció, Ivonne Ortega, y Encarnación Alfaro, a la luz de los resultados, este, desde el madruguete, para que el consejo político ampliara su mandato hasta después de agosto de dos mil veintitrés, puede afirmarse que entre estos enemigos, a a los que ve como un movimiento de traidores, se encuentra Claudia Ruiz Salinas, la sobrina consentida del presidente Carlos Salinas de Cortari, el exgobernador guerrerense Héctor Astudillo Flores, y el exgobernador de Quintana Roo, Pedro Joaquín Col, Colwell, aunque también hay que decirlo, mira, también ya hay militantes, militantes que se sienten agraviados, y que han impugnado el liderazgo y la ampliación de ese liderazgo de de Alito Moreno, ¿Sí? Pero también, mira, lo importante es que Alito cuenta con algunos aliados poderosos y y preparados como Javier Tejada, donde, ¿Verdad? Este expresidente de 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 Televista, columnista del Universal, de Reforma, y le advierte lo que deja ver que son sus enemigos. Le dice casi textual, aquellos querían chingar la las candidaturas, quieren, dice así, como siempre, es textual, quieren chingar como siempre. Alito los leyó, los leyó, supe, supo quiénes eran, sabe quiénes son, y con el apoyo de 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 personajes como el magistrado Fuentes Barrera y Javier Tejeda, Tejado, este, se las se las arregló para tener entrevistas a modo, para arreglar los los documentos internos del PRI, escribir artículos de 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 opinión, amañarla, amañar la presentación de declaraciones patrimoniales, y y y erigirse como líder único, ¿Sí? Como un caudillo del PRI. Alito les leyó a todos bien desde dos mil veinte, Vicente, ¿Sí? Este la 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 asesoría de Javier Tejado es este es fundamental, porque lo va lo lo va guiando, lo lo va según se entrevé en 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 los mensajes de anoche, lo lo ayuda a hacer trampa en sus declaraciones patrimoniales, y mira de las a mí lo que me llama mucho la atención es que de las conversaciones de anoche se infiere que Alito analizaba la compra de equipo de inteligencia para espionaje y contra espionaje, espionaje telefónico, espionaje de drones, posicionadores satelitales, y equipo para inhibir señales satelitales de teléfonos, además de blindaje para camionetas, y automóviles, ese es el alito del que siempre hemos hablado, un pillo, un sinvergüenza, un sin un ladrón que le ganó a otros igual a él adentro del PRI, Vicente, ese es el alito que está mostrando desde el año pasado la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, San Román, y ese es el tipo que le ha entregado al PRI a los empresarios bajo la égida o bajo el liderazgo Lala de 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 Claudio X González, es el 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 PRI que no le interesa, lo que le interesa es el dinero, lo que le interesa es blindarse, mira este año el PRI recibió más de mil millones de pesos de presupuesto, este y entonces él leyó bien, a mí me parece que lo que le está faltando leer, o lo que va a ser su gran prueba, va a ser el próximo junio en las elecciones del Estado de México, aunque mira, él está aislado y no tuvo nada que ver, y no ha tenido nada que ver con encaminar a Alejandra del Moral Vela a la candidatura, sino que es exclusiva del grupo Atlacomulco, si pierden esas elecciones, no solo, no solo pierde a Lito Moreno la dirigencia del PRI, sino que el PRI va a quedar o va a terminar como un partido satélite, como un partido marginal, y esa es la importancia de las conversaciones y en ocasiones audios que ha mostrado la gobernadora de Campeche, ese es el PRI de Lito Moreno, ese es el PRI de siempre, es un PRI corrupto, es un PRI insensato, y es un PRI que sirve a los intereses de sus dirigentes, es un PRI que sirve para enriquecer a unos cuantos. Pues ese es el PRI que tenemos que seguir de cerca en el Estado de México porque, pues, ni modo que se les quite como resfriado lo malandro, si no se les vaya a ocurrir otra tontería para querer mantener el poder ahí, en la joya de la corona, mi querido Paco Cruz. Oye Paco, pues te quiero agradecer por haber aguantado todo este tiempo con nosotros en el análisis, en la cobertura, y la verdad, a veces un gracias, no sé si termina por demostrar el cariño, el respeto, y el lo mucho que apreciamos, lo que le aportas a Sin Censura, ya te estaremos buscando para hablar de lo que salga del tema de Genaro García Luna, y por lo pronto, pues, seguir pidiendo a la gente que te apoye en redes sociales, y que te siga leyendo, que te siga apoyando mientras llega tu próximo libro, para también darle con todo. Vicente, hoy me toca hablar en un rato más con la editorial sobre eso, así que, mira, aquí estamos, este, gracias por el espacio además, es servicio para todos y servicio para la gente que nos escucha, que te sigue, que me, que nos sigue, va, este, y yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, les dejo un abrazo, Vicente, y sí, hay que estar pendiente con García Luna, que estamos a menos de una semana de que inicie verdaderamente el juicio. Te mando un abrazo, el maestro Francisco Paco Cruz, hablando con nosotros Sin Censura.